Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el cereo, vengan, vengan, mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el cereo, vengan, vengan, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con las musicas revolta en la lenta, para pelear, mujeres, siempre se reinventa, yo la pongo revuelta, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con las musicas revolta en la lenta, para pelear, mujeres, siempre se reinventa, yo la pongo revuelta. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el cereo, Si la chuca, si la chuca, si la chuca, si la chuca, si la chuca se cura, conmigo se va a janear, si se puede intimidar, pa' ningún lado que tu vas, pégate, pégate que te voy a azotar, con el tra, con el pie, con el tra, 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 si la chica baila, que no se me caiga, que su amiga traiga, para me acertearla, mueve duro, mueve duro, que te voy a acertuar, con el tra, con el pie, con el tra, 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 tra. Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo, vengan, vengan, mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo, vengan, vengan. Ay dale suelta, quiero ver que tú estás bien envuelta, con la música que volpan en la lenta, para have aktiv mujeres siempre se inventan, yo las pongo revueltas. Ay dale suelta, quiero ver que tú estás bien envuelta, con las musical que volpan en la lenta, para have aktiv mujeres siempre se inventan, yo las pongo revueltas. Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre Y dale, te parecen parteros, vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se fuga Conmigo se va a jangiar, si se pone tímida, a ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a azotar, con el tra, con el pie, con el tra, tra, tra Si la chica baila, que no se me caiga, que su amiga traiga, para más voltearla Mueve duro, mueve duro, que te voy a azotar, con el tra, con el pie, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre Y dale, te parecen parteros, vengan, vengan Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre Y dale, te parecen parteros, vengan, vengan Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre Mujeres, pégatele, venga el cuerpo de tu hombre